La odontología preventiva es el estudio o la ciencia que se encarga del estudio y conocimientos del medio bucal y sus implicaciones microbiológicas e inmunológicas en la prevención de enfermedades. El profesional de la odontología estudiará la posibilidad de aplicar fluoruros. Las infusiones de té verde contienen flúor. Además, el té verde posee actividad antibacteriana y numerosas propiedades como su poder antioxidante. Si estas infusiones se toman sin azúcar, se contribuye a mantener una adecuada salud bucodental. El control de la ingesta de determinados alimentos es otro factor a tener en cuenta. Te invitamos a que visites a tu dentista. Prótesis de odontología estética. La doctora Karine Rojas te invita a que conozcas tus dientes. Para mayor información comunícate al 59 89 69 44 en prótesis y odontología estética. La doctora Karine Rojas te invita a que conozcas tus dientes. La doctora Karine Rojas te invita a que conozcas tus dientes. Gracias por ver el video